hola chicos ahora vamos a corregir los ejercicios empezando en la página 21 en la página 21 teníamos ahí en la sesión que sabe tres preguntas que tenían respuestas personales más por ejemplo pero por ejemplo la primera que te gusta hacer en tu tiempo libre cada cual ahí puso la actividad que más le gusta lembrando que a gente viu vocabulario sobre isso logo ali na frente que você poderia falar me gusta jugar videojuegos me gusta escuchar música cada um colocou aqui a sua resposta a mesma coisa aqui na outra perguntinha no segundo ponto prefieres atividades en casa o aire libre cada um colocou prefiero atividades em casa prefiero atividades al aire libre o prefiero los dos certo cada um colocou su opinión y a última que vas a hacer este fin de semana entonces tenía que empezar voy a hacer y colocó que va a hacer certo son respuestas personales acá y después de ejercicio uno ustedes tenían que marcar las actividades que son recomendadas en este reportaje reportaje que oímos y las respuestas iban a ser letra a letra d y letra e certo porque no audio es dicho que los adolescentes ahí se recomienda deben practicar ejercicios y deportes participar en actividades creativas y culturales contra los jóvenes y realizar actividades solidarias cierto en la secuencia página 23 que era para classificar né las actividades en deportiva cultural y social y teníamos ahí ir a un concierto esta íbamos a classificar como una actividad cultural y a un concierto certo ir a un show entonces ahí colocaron letra b que era referente a cultural la letra aquí en la secuencia nos temos ahí hacer compañía a varias a las personas mayores en un centro de acorrida né entonces acá era una actividad social social cierto social visitar un museo era una actividad cultural hacer gimnasia hacer ginástica o academia sería una actividad deportiva jugar a baloncesto también deportiva que es jugar basquete y llevar alegría a los pacientes de un hospital y va a ser social alho ah entonces ficaron así las respuestas no de ustedes que eran para colocar b c y a a ordem ficou b c b a a a y c ¿túo bien? en la secuencia ejercicio 4 ejercicio 4 letra a preguntaba en que aspectos de la vida del adolescente influye la utilización del tiempo libre y la respuesta sería que en la formación de su personalidad, en su salud y en relación con su entorno y con las demás personas entonces, su entorno a su vuelta, a relación con él a todo lo que está a su vuelta y con las otras personas entonces, todo esto aquí sería la parte que influye la utilización del tiempo libre del adolescente ¿Por qué se recomienda la práctica de actividades físicas? La respuesta sería la práctica de ejercicios o de un deporte reporta varios beneficios desde el punto de vista fisiológico, psicológico y social ¿Cierto? Entonces, a gente tiene ahí beneficios que abrangem tanto la parte fisiológica la parte física cuanto psicológica y cuanto social de interacción con las otras personas Ejercicio IC ¿Cómo hacer las actividades las actividades culturales más atractivas para los jóvenes? La respuesta sería hacer actividades en las que los jóvenes puedan desarrollar toda su criatividad Desarrollar significa desenvolver toda su criatividad Y letra D que era ¿Por qué es importante que los adolescentes participen de actividades de tipo social? Es porque los ayuda a tomar consciencia y aprender a ser solidarios ¿Cierto? Solidarios en español no tiene acento ¿Cierto? Solidarios Letra 5 terminando a letra D vamos al ejercicio 5 que teníamos acá que buscar las palabras sinónimas a estas que están acá La primera aconsejable letra A que a respuesta sería recomendable ¿Cierto? Porque o dizer aconselhable ou recomendable é o mesmo sentido Nas B Ambiente lo que rodea Então esses dois significados é a mesma coisa de eu falar entorno porque eu falo a su entorno o seu ambiente o que rodeia a pessoa Uma palavra sinónima de diversión es entretenimiento Entretenimiento que é mencionada en deportaje ¿Cierto? Diversión entretenimiento Y la D Una palabra que tenía el mismo significado de produce y trae que é tras que é o reporta o mesmo significado Y a letra E esperanza que nos tenemos ahí ilusión Da D uso A palavra utilización Perfeito Ejercicio 6 Ejercicio 6 también eram respuestas personales y ahí cada cual puso una respuesta distinta Entonces por ejemplo acá Hacen algún deporte de edad física Si No Cada cual puso tus respuestas Así también la B ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Si o no porque cada uno explicó corretamente ahí Y a C Participo o gustario de participar de alguna atividad social es la misma cosa Si participo o no no participo pero me gustaría participar Ahí Escreve cuál y aquí te dice más algunos beneficios que pueden aportar estas atividades solidarias Entonces ustedes podrían colocar así Creo que un beneficio es que al ayudar a otras personas me quedo más feliz trae felicidad a la vida trae sonrisas a la vida sorrisos amor ¿Cierto? Acá cada cual puso una respuesta distinta una respuesta diferente Y nos seguimos en la página 24 En la página 24 teníamos el ejercicio número uno Acá teníamos que escuchar la grabación y completar la frase con lo que dicen los adolescentes Entonces a letra A la respuesta sería Voy al teatro ¿Cierto? Letra B Mi hermano va a llevar al perro que es el cachorro a pasear Y la C Vamos a viajar Y el último del D la respuesta correcta sería Zoológico y al jardín botánico ¿Cierto? Zoológico y al jardín botánico ¿Perfecto? secuencia ejercicio dos era sobre este cartel sobre este cartaz Y en esta primera la respuesta sería ciento cincuenta pesos argentinos ciento cincuenta ¿Qué era este aquí? Ciento cincuenta Y después para los jubilados teníamos aquí cien que yo voy a decir cien cien pesos argentinos Muy bien Entonces estas son las respuestas chicos Hasta luego